¡Adiós! 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 Digo yo, escúcheme, comando, porque usted tiene que dirigirse a la autoridad con respecto. Escúcheme, comando. Soy un ministro de Dios. Ese hombre que está a lo suyo es un pastor y el que va manejando es un siervo de Dios. Yo con quien hablaba era con el pastor. Y él me puso el que va manejando para que yo hablara con él, pero yo no sabía que él iba manejando. Si me doy cuenta que va manejando, no acepto que lo ponga porque yo soy chofer. Y nosotros como hijos de Dios, no andamos violándola a él. Me dice, ¿y qué usted quiere que yo haga? Digo, que me le dé un chance alabanza. Y me dice el cabo, no tiene seguro. Tiene la licencia vencida. Cuando me dijo así, digo, el hombre no está legal. Dígame, ¿qué quiere que haga? Si no tiene seguro, la licencia está vencida. Gloria a Dios. Gloria. Por lo único que pueden encautar un vehículo y llevarlo al canogramo es si usted anda con licencia vencida, sin seguro, fácilmente lo incautan. Y si acaso hay algún militar aquí, me dice si estoy en lo cierto. Entonces me dice, ¿qué usted quiere? Dígame que yo haga. Estoy yo pensando a ver qué le digo. Digo, bueno, lo que yo quiero es que usted me le dé un chance, vuelvo y le digo, que le dé un chance y Dios les premiará. Pero varón, no escucha que tiene todo vencido. Digo, bueno, lo que usted haga, de aquí en adelante, Dios los tomarás en cuenta. ¿Por qué? Soy un ministro de Dios, ellos también son ministros de Dios, y lo que usted haga, Dios les bendecirá. Y soltó el teléfono. Santo sea Jesús. Y ahí lo cogió el pastor. Pero el pastor colgó. Yo no sé en qué quedó la conversación. No sé qué quedó con ellos ahí. Yo sé que como a los dos minutos, me llama el pastor. Y me dice, Marén, ya vamos rondando. En la menos de un chance. Santo sea Jesús. A veces, la gente, nosotros como hijos de Dios, no sabemos el valor que tenemos en las manos de Dios. Hazle lucha. Y por eso, muchas veces, hay vasijas que se echan a perder. Pero no es en la mano de Dios que se echan a perder. Cuando una vasija se echa a perder, se desconecta de las manos de Dios. La vanza. Y cuando vuelve a la mano de Dios, entonces Dios hace de esas vasijas y las personas se dejan moldear la vasija que Dios le parezca mejor. Alabado es el Cordero Santa. Por eso es que en este tiempo, tenemos que estar más metidos con Dios. Decía la pastora ahorita, que esto no depende de 15 minutos de oración. Porque hay gente que quiere enrubir. Alabanza. Que quieren que Dios se mueva. Pero son esta gente muchas veces cuando se postran de rodillas. A los 5 minutos sienten que hay una arenita que le está machacando las rodillas. Alabanza. Y quitan el pie, quitan las rodillas. Y pasan la mano. Pero la arenita vuelve ahí. Y avanza como que la arenita nunca se quita. Hazle lucha. No es la arenita que te está maltratando. Es el diablo que te quiere hacer ver que hay una arenita. Para que tú no estés en intimidad con el Eterno. Porque cuando tú oras, se rompen las cadenas. Cuando tú estás orando, se va el diablo. Se van los demonios. El diablo lo recite. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Un deslodincha. Escuche esto que le voy a decir. Ante muchos se hayan doblegado. Ante muchos se hayan corrompido. Hay un remanente que ha decidido muertarse en santidad delante de Dios. Amor a mi alma. Gloria a este Dios. Aleluya. ¿Por qué usted cree que Jeremia predicaba la santidad? La santidad de Jeremia no venía de los hombres. Escuche esto que quiero que usted entienda esto. Gloria a Jesús. Porque la santidad que viene de los hombres, ¿sabe qué pasa? La exhiben delante de los hombres. Para hacer ver a los hombres que son santos. Que están en santidad. Y por eso es que hay tantos camaleones. Que en una iglesia. Donde prácticamente. La gente no se alice. No hay gafalda corta. Dios mío, Espíritu Santo. Ahí cualquiera. Va. Y predica santidad. Está viendo. Moño. ¿Cómo le digo? No malo. Porque no hay moño malo. Yo aprendí. Que hay cabello. Tres tipos de cabello. Crepo. Liso. Y lacio. Santo sea Jesús. Entonces. Hay gente que va en un lugar. Ven la falda hasta abajo. Ven como está todo el mundo vestido. Gloria. Y te predican una santidad. Gloria. Y yo aprendí. Que hay un pueblo. Que está esperando. Gloria a Dios. Que le digan. Lo que ellos quieren escuchar. Para danzar y hablar lengua. Santo sea Jesús. Escuche esto. Y muchas veces. Hay tantos problemas. Haz la balanza. El problema. Visiblemente no se ve. Hazle lucha. No se ve. Porque el problema no está afuera. El problema. Está dentro. Nego. 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 Andego. Y primero. Hay. Que sanarse. Por dentro. Nego. Otro. Descansó. Descansó. Te renegó. Ahora escúcheme con cuidado. Ay Dios mío. Te acomiendo. El mazanda. Tampoco soy. De los predicadores. Que golpean. A la que tiene la falda abajo. Porque no voy. Con la falda. La rodilla. No voy. Con la falda. Corta. La balanza. Hay que cubrirse hasta abajo Pero como hay que cubrirse hasta abajo Hay que trabajar con el problema que está dentro Adora mi arma, la gloria de Dios Para poder decir que soy sana doctrina Para poder decir que soy santa Porque por eso es que hoy Hoy en día, mis amados Hay tanta confusión ¿Sabe por qué? Porque en el pueblo de Dios Están haciendo falta unos cuantos a ella Aleluya ¿Y para qué se necesitan los a ella? ¿Sabe para qué se necesitan los a ella? Al avanza Para descubrir al avanza A la mujer de Jeroboán Amor a mi arma, la gloria de Dios Porque cuando la mujer de Jeroboán Se disfrazó que entró Ya se le había revelado al profeta a ella Por ahí venía la mujer de Jeroboán Y cuando ella se iba acercando A ella le dijo Entra mujer de Jeroboán ¿Por qué te fijes el otro? Ella es tío Si me enviaba a ti Con revelación dura Se necesita la revelación Dentro del pueblo de Dios ¡Saca, avanza, cállalo y acalla! ¡Ata, cha, 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 cha! ¡Zurra, casta, rama, calla! ¡Anda! ¡Cuando todo este bien de este adentro! ¡Entonces! ¡Vamos a ver la gloria de Dios! ¡Zurra, masanda, canda! ¡Sabe, salga! El espíritu de anatema todavía existe ¡Uf! A tema a ella ¡Ata, cha, cha, cha! A veces hay hasta anatema Que impidan de que la gloria de Dios se mueva A veces hay anatema Que impidan la manifestación del pueblo de Dios Y caen la属a Sanda, caer ¡Ata, cha, cha, cha! ¿Era lo que Dios va a hacer? Lo hace con un hombre puesto en su mano ¡Vamos a Linda, canda! Estoy mirando gente Cuando Dios viene a nosotros preparandos Que el diablo no temorio ¡A siete potencias de la ventuna de mis — 생각을! vamos a tener que recogerse ya trabajando porque no vienen con hueca no van con revelación ya para que esta es la batalla el diablo sabe que ellos están pagando el precio el diablo sabe que ellos están buscando y para que va a la batalla y para que va a la batalla ya para que manera ni para el cartón y para que vaya siento mi hermanos en esta noche siento a rey de gloria los andan y para caer y camara escucha la voz del espíritu que me dice de esa gente que tú estás hablando anda, hay que no están aquí hay que están aquí Dios está hablando de su pueblo en general y re quemando re vaca yo no sé quién fue que te dijo que no yo no sé quién fue que te dijo que no podía los andan y para caer y rabasán de canda es me quemo y seca los sienten hermanos en esta noche algo está pasando aquí yo siento la gloria de Dios yo siento el poder de Dios hay gente que está todo espíritu como que seca Dios quiero meterle la gloria aquí hay el poder de Dios aquí seca pa' aquí y como son de aquí y pa' aquí y tan de aquí en la mano de Dios en la mano de Dios ¿sabes qué pasa? cuando tú estás en la mano de Dios buscamos una vara por ahí buscamos una vara buscamos una vara Dios calpó su cubo va bien vamos a hacerlo con esta vara alabanza esta vara yo la voy a poner como una vara de Dios calpó su cubo aleluya ahora vamos a ver si la vara es de Dios no es porque la vara es de Dios vaya a ser que las aguas se dividan porque la vara sea de Dios no es que sea de Dios es en mano de quien está la vara Dios mío ¿verdad que sí? buscamos una vara la vara de arroz estaba en la mano de Arun ¿a quién le servía Arun? a Rabasanda a Rabasanda a quien le servía al Dios con la poderosa a Rabasanda que Boise tenía la vara en la mano ¿qué Dios dijo? quédeme la mano Boise en Rabasanda ¿en mano de quien estaba? en mano de un hombre de Dios ahora cambiamos la vara por una espada cambiamos la vara por una espada la espada corta la espada tiene un filo corta para allá corta para acá Dios mío pero no es lo que corte en mano de quien está la espada vamos a poner que esta es la espada que tenía Goliat Goliat tenía una espada y se levantaba desafiando un campamento por su tamaño por su estatura y por su espada nadie la hacía frente pero llega un momento pero llega un momento que el que lo vence el que le corta la cabeza en un momento se ve necesitando una espada David y se le dice a David aquí no hay más que la espada de David ¿qué dice David? dámela ninguna como ella ninguna como ella es en mano de quien David sabía que era buena espada alabanza pero estaba en la mano de Goliat pero en la mano de David David sabía lo que iba a hacer con la espada adoro a mi arma en la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza y por eso mis amados es que muchas veces nos vemos las glorias de Dios manifestadas en nuestra vida alabanza ¿sabe algo? Dios está abocando un hombre Dios está abocando una mujer alabanza que en medio de su proceso en medio de su guerra en medio de su levantamiento le diga al diablo aquí tú no cabes porque aquí hace tiempo que el Espíritu Santo entró ya Dios culpó está vacía ya no soy vacía del diablo ahora soy vacía de Dios no soy vacía de la tienda y calla soy una vacía puesta en las manos de Dios mi canda que en dalí va canda y calla escuche la voz del Espíritu que me dice te he dado ese mensaje porque hay vacía que en esta actividad usando a canda yo comienzo a renovarla y ahora canda rabazanda yo comienzo a darle forma porque son mi vacía aunque con defecto son mi vacía usaba que te le de que usaba que me siento a Dios y como samba caiga algo está cayendo del cielo algo está cayendo de arriba ahora 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 algo está cayendo aquí bailando no soy usaba que se caiga inalte lo que no se buscó la santidad de Jeremías vienes de Dios ¿sabes por qué? porque Jeremías se dijo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifique y te dijo el profeta a las naciones porque hay gente que no sabe lo que cuente porque hay gente que no sabe porque violan por la cara y antes de nacer usa la misma jaja si el diablo es hueca no te muevas tu mueca usa lo que Dios te ha dado la santidad de Jeremías va a ser un patrón sigue el patrón sigue la masaya ahora es está tomando el espíritu hay gente que no está tomando el espíritu hay gente que no está tomando el espíritu que se recojan las autoridades no hagas vueltos que me quedan pero se metió esa rabacalla en polpa le metió la gloria aquí dice que gente que son amenazas para los temarios ¡Gracias! 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 Cuando la santidad se predica y se vive, tiene un beso de gloria. ¡Gracias! 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 No, me quiero perder! Te pido, Señor, que antes de eso, me prepare y me lleve. Pero que mi alma se salve. Estoy hablando a alguien que le dijo eso a Dios. ¡Gracias! 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 —Prada ropa— —Déjalo… —Eso lo hace el que ama mío. Que antes de volver atrás prefiere que Dios lo prepare y se lo lleve. Dios te dice, ni te voy a preparar ni te voy a llevar, porque el largo camino te reta. — ¡Čxsarrafacá! Dios mío se ha metido en la gloria a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¡Čxsarrafacanda! Hay palabras para restaurar. Lo siento, mi amado. se metió a la izquierda, se metió a la derecha se metió al frente, se metió a atrás se metió por todos lados los míos que hay gloria los míos que se han faltado me están diciendo, se me olvidaron yo también voy a correr para arriba y con eso 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 y con eso